Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero estén muy bien y siguiendo las normas de bioseguridad y por supuesto quedándose en casa. Hoy compartiremos el mundo actual parte 1 de Ciencias Sociales de noveno grado. Les saluda el licenciado Jesús Antonio Flores, enamorado, y espero estén atentos a esta nueva sesión. Las expectativas de logro son enumerar los principales problemas ambientales que afectan al mundo actual y analizar los principales problemas sociales que se suscitan en el mundo. Comenzamos. Vamos a explorar la siguiente imagen. Si ustedes pueden observar, ¿cuáles creen que son los principales problemas ambientales que más afectan al mundo actual? Bueno, sé que tienen muchas ideas y claro, entre estos problemas son los relacionados con el suelo, con el agua y también tenemos mucho lo que es la deforestación o quema y tala de los bosques, entre otros. Entre los problemas sociales, ¿cuáles creen que son los que más afectan al mundo en la actualidad? Bien pensado, las guerras, los conflictos mundiales, también tenemos la pobreza, el hambre y algunos otros, ¿verdad? El racismo, por ejemplo, es uno de ellos. Bueno, vamos a empezar ya directamente lo que es la nueva clase con el mundo actual. El mundo actual conocemos como mundo actual a lo que son los diferentes acontecimientos que se están desarrollando en cada uno de los países de este mundo y pueden ser positivos o negativos para la humanidad, pero todos se consideran el mundo actual. También a esta nueva historia se le conoce como historia inmediata, historia del presente o historia del tiempo presente. Continuando, tenemos los principales problemas ambientales. Cuando hablamos de problemas ambientales, son las cosas que nos están afectando en este momento, pero directamente a la naturaleza. No las que nosotros de forma sintética estamos realizando, ¿verdad? sino que las que afectan a nuestros recursos naturales. ¿Como cuáles? Si nosotros nos podemos poner a pensar, tendríamos lo que son los relacionados con el agua, el suelo, la cobertura vegetal, la atmósfera y el clima. Entre estos principales problemas tenemos la atmósfera y clima. Los problemas con la atmósfera sabemos que nosotros estamos produciendo lo que son los clurofluorocarburos, por ejemplo, en nuestros desodorantes y también estamos produciendo mucho dióxido de carbono. Claro, este es uno de los gases de infecto invernadero. Entonces, esto viene a transformar lo que es el clima. Nosotros nos ponemos a hablar con una persona adulta o mayor y si nos comparamos, ellos siempre nos dicen el clima de esta zona era más frío o el clima era más caliente. Ahora estamos viendo el cambio climático y no solo de una temperatura más alta a una baja, sino también de una baja a una alta. Tenemos también lo que son los problemas con el agua. Y los problemas con el agua son que muchas veces nosotros desperdiciamos este líquido vital. Sabemos que sí, el 70% de lo que es la superficie terrestre está formado por este líquido. Pero, ¿cuánto de este puede ser utilizado por nosotros? Muy poco, ¿verdad? De este porcentaje hay mucho que está congelado. Entonces, tampoco podemos hacer un uso de ese líquido. Lo utilizamos mucho para lo que es la producción y para el consumo, ¿verdad? Pero nosotros no somos conscientes y además de que hay poco, le damos un mal uso al desperdiciarlo y hay algo aún peor. Lo contaminamos con nuestros desechos y con algunas toxinas. Además de esta contaminación, también está la parte agrícola. Nosotros pensamos, la agricultura es muy buena para la humanidad. Y claro, sí lo es. Pero estamos utilizando fertilizantes y algunos plaguicidas o herbicidas que están dañando lo que es la capa del suelo. Donde está el humus, que es uno de los principales componentes para el desarrollo de la nueva planta. Tenemos también lo que es el daño de los bosques. Tenemos tala y quema del bosque muy continuamente. Parece que fuera un juego, pero esto nos viene a afectar a todos. Aunque nosotros creamos que estamos solo bromeando, esto genera consecuencias muy malas para nuestra salud y la de nuestro planeta. También tenemos lo que son los desechos. Nosotros somos consumidores. Pero no nos fijamos en cuál va a ser el daño que va a venir a futuro. Y solo estamos consumiendo, consumiendo y desechando. Y no importa si son desechos orgánicos o inorgánicos. Nosotros los enviamos igual a cualquier lugar. Sea el suelo o sea el agua. Ahora vamos con lo que son los problemas sociales. Los problemas sociales son todas las dificultades que las diversas sociedades padecen. Y que afectan a los sectores de la población, pero más a unos que a otros. Por ejemplo, tenemos el hambre. 800 millones de personas viven hambre al año. De estas, 2.6 mueren. Y de esos 2.6 estamos hablando de niños que están perdiendo la vida. Claro, hay muchos más que padecen hambre, ¿verdad? La mayor parte son mujeres. Pero el 2.6 millones son niños. En otras palabras, cada 5 segundos muere un niño en el planeta. Y esto por sufrir de hambre. Algunas personas, las religiones, los políticos dicen que están contrarrestando esto. Pero realmente solo vemos más aumento en cuanto a lo que es el hambre en el mundo. El racismo. El racismo puede afectarnos a todos. Puede ser por nuestro color de piel, porque tenemos una religión diferente. O porque no creemos en una religión. También la parte política. Y nuestras costumbres, ¿verdad? Todo esto genera lo que es el racismo. También el género. Últimamente hay muchas políticas para que esto no se dé. Pero en el mundo sigue pasando. Lo que son las guerras. También es otro de los principales problemas sociales. Hay guerras continuamente. Quizá nosotros no nos enteramos. Pero hay muchos muertos, muchos conflictos, muchas pérdidas, sea humanas o materiales, en cuanto a los conflictos armados que hay a nivel mundial. También tenemos lo que es la pobreza. La pobreza solo en el país nuestro, tenemos el 67% de pobreza. Pero nosotros creemos que pobreza es solo porque a mí no me dé el dinero para comprarme algo lujoso. Y realmente no. Para la Organización de las Naciones Unidas, la pobreza se refiere a la persona que solo tiene 2.5 dólares para pasar el día. Y la pobreza extrema, estamos hablando de una persona que tiene 1.25 dólares o menos. También tenemos lo que son las drogas. Cada vez nosotros podemos ver más personas consumiendo drogas. También el alcohol, ¿verdad? Pero entre más pasa el tiempo, las personas más jóvenes están tomando esta ruta. Consumir drogas. En nuestras comunidades quizá antes no había tanto ese problema. Pero en este momento está tomando demasiada importancia y demasiado auge. Entonces tenemos que empezar a generar conciencia. Y nosotros tratar de ayudar a los demás a que salgan de este problema. Haciendo un pequeño repaso, recordamos que es el mundo actual. Ya dijimos que es todos los acontecimientos que están pasando en los diferentes países del mundo. Sean positivos o negativos. Nosotros sabemos que pueden haber muchos. Por ejemplo, a muchos de ustedes les gusta lo que es el fútbol. El mundial es un acontecimiento mundial. Y no necesariamente es negativo. Es positivo, ¿verdad? A muchos les genera atracción. Pero también la guerra del Golfo Pérsico, por ejemplo, que sucedió hace pocos años. Ese fue también una parte de lo que es el mundo actual. Y era negativo. Entonces, esto es lo que se conoce ahora mismo como historia actual o historia del presente. Repasando los principales problemas ambientales, mencionamos lo que es la atmósfera y clima, problemas con el agua, con los suelos, o lo que es la agricultura, los bosques y los desechos. Y los principales problemas sociales, teníamos lo que es el hambre, el racismo, las guerras, la pobreza y las drogas. Nuestra tarea será elaborar un álbum con imágenes relacionadas con cada uno de los problemas ambientales y sociales. Te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.